Los choferes escolares que están sin actividad prácticamente, pero en este caso, Mari, una chofer mujer, ¿qué está haciendo? Mirá, acá una conductora valiente, Domi, con todas las letras. Claudia, tenés acá el micro en cuestión, que claro, hasta marzo, lo que hacía este micro y lo que hacías vos, Claudia, era trasladar a los chicos de las escuelas porteñas a los polideportivos. Y de pronto llegó la pandemia, ¿y qué pasó? Se paró todo, se paró el colegio y nada, quedamos parados. ¿Cómo fueron esas primeras semanas, primeros meses en realidad en casa? Sí, fueron desde marzo hasta junio que arranqué acá. Fue complicado, esperando siempre a ver si podía salir algo y nada. Ahora, yo digo que sos valiente y vos ya estás contando, algo que arrancó en junio. ¿Vos sos la conductora oficial del COVID? Más o menos. ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo ahora, el laburo que tengo, estamos trasladando a los pacientes, a los hospitales o a los hoteles. O sea, ahí están los centros de detección, Domi, el lugar donde llega la gente a hacerse el hisopado, cuando son casos sospechosos. Y el momento en el que se determina que una persona es caso sospechoso o que es un caso positivo y tiene que aislarse, o sea, en ese momento en el que el sentido común y todo el mundo quiere salir corriendo, bueno, en ese momento es cuando Claudia lo sube a todos juntos al micro y empezás a hacer el traslado. Sí. ¿Te costó decidirte? ¿Te costó decir que sí? En un principio sí, sí. Me costó tomar esa decisión de poder hacer el traslado, más que nada porque no sabíamos el tema de lo que era la enfermedad, la exposición y nada, perseverar a la familia. ¿Vos tenés una hija? Tengo una hija de 15. ¿Y qué dice tu hija? No, está contenta. Está orgullosa por el laburo. Sí, sí. Ahora, el micro está obviamente nosotros, Domi, desde ya no podemos subir al micro, más allá de que se hace un proceso de higienizarlo todas las veces y después de cada traslado nosotros no nos podemos acercar, para el micro hubo que hacerle modificaciones. Sí, hubo una separación que se ve de acá a donde me separa a mí de todo lo que son los pacientes. Ahora, vos estás acostumbrada a trasladar chicos, ¿no? Que los chicos está bien, a los humos hacen lío, pero en general los chicos cuando están yendo al campo de deportes están contentos. Sí. Y de pronto estás trasladando gente que acaba de recibir un diagnóstico, que está soltada, que está enferma. ¿Cómo es? ¿Cómo lidiás con eso? No, hay, la verdad que hay gente de todo. Ahí el otro día, como lo contaba anteriormente, llevé casi al micro 15, 18 personas y la gente iba muy contenida e iba jugando al truco. Ah, bien. O sea, sabían a dónde iban, que iban a un lugar a donde se van a recuperar y nada, yo sentía de que ellos iban conformes y contenido. ¿A dónde los llevabas a ellos? A un hotel. A uno de los hoteles. A uno de los hoteles. Y te pasó también de llevar a una familia entera, todos contagiados. Claro, también a familias enteras. También he llevado personas muy angustiadas, pero más allá del miedo que tienen, pero nada, poca. O sea, gente angustiada he trasladado, pero mucha gente que está muy contenida, más que angustiada. Había una historia que contabas que se separaba la familia, que no las podías dejar a todos en el mismo lugar. ¿Cómo fue eso? Sí, eso fue algo muy, para mí fue emocionante, que me quedó como guardada acá en la mente, ¿no? Que la mamá y el nene tenían que quedar en un hospital y el papá tenía que ir a reguardarse a un hotel. La separación esa arriba del micro fue algo que yo se los contaba, ¿no? Fue algo lindo como de telenovela. Pero nada. Ahí el papá que los tuvo que dejar ir. El papá los tuvo que dejar ir. De acá, donde me hacen, donde me pasan la derivación, me dicen, no, fíjate si primero podés dejar a la mamá y al nene al hospital para que el papá lo deje en el hotel y no sea al revés. O sea, también tienen cuidados en eso. Entonces hice primero el hospital y nada, el papá se quedó tranquilo de que la señora y el nene pudieron entrar al hospital y él se fue a un hotel. Cuando el día termina y llegás a casa, ¿no? Y te desinfectás, te sacás todo. ¿Qué pensás? ¿Qué sentís de este trabajo que estás haciendo? No, siento que es algo bueno. Es algo bueno que veo que está dando mucho resultado. Veo que la gente se recupera, porque hay traslados también de gente que son dadas de alta. Ah, ¿esos te tocan también? Eso debe estar bueno. Sí, no, a mí no me tocó, pero sí. Pedí alguno de esos, Claudia, ir a buscar a los que están recuperados. Claro. Es decir, como un micro de viaje de egresados. Claro, más o menos, debe ser así. Todavía no me tocó, pero sé que es algo bueno y es algo lindo hacerlo. Yo sé que va a llegar la cura y todo va a volver a ser como antes y sé que esto va a quedar guardado para contar a mis hijos, a mis nietos, a todo el mundo que yo estuve en un operativo tan grosso, ¿viste? Ahora, yo pensaba esto, ¿no? Digo, vos sos conductora profesional, antes de esto trabajabas en otro lado, tratás con chicos, no tenés nada que ver con esto. ¿Por qué estar acá? ¿Por qué vos? Porque primero fue la economía, que cuando se paró el tema de las escuelas, quedamos ahí al ver qué es lo que iba a pasar. Fue pasando el tiempo, las cuarentenas se fueron agravando, después fuimos convocados con esta propuesta de la Secretaría de Transporte y nada, fue como, en casa fue primero que no, porque queríamos guardar a la familia y mi marido me decía, no, fíjate que la nena, la suegra, mi mamá, mi papá, y nada, quedó ahí. Y después nada, fui viendo el proceso de otros micros que habían arrancado, creo que antes había arrancado todo este operativo. vi todo el manejo, el procedimiento, la división del micro, el cuidado, que tenían, o sea, en sí estaba muy resguardada, estoy resguardada. Claudia, muchas gracias por lo que estás haciendo, de verdad, muchas gracias, y cuídate mucho, por favor. Sí, muchas gracias. Dale, gracias. Todavía ahí tenés el micro, ¿eh? Listo para el próximo tránsito. Genia, Claudia, ¿eh? Qué valiente, qué valiente, porque en este caso ya sabe que lleva y traslada gente con coronavirus, pero es un trabajo que hay que hacer y lo hace con mucha alegría, pensando también en que está trasladando a gente para que se recupere. Gracias. Gracias.